¿Qué balanceas de este partido que termina con una renta mínima del Rebre en referencia al próximo partido? Bueno, la valoración que hago es que sabemos que era un partido que no le iban a poner fácil el sextado y es un equipo que aprieta sobre todo al principio. Yo creo que hubo una primera parte que fueron totalmente de ellos y una segunda parte que, más por corazón que cabeza quizás, pues creo que tuvimos más, si no ocasiones, pero sí aproximaciones cerca del área o la sensación de peligro mucho más que el sextado. Bueno, el resultado es el que está, siempre no marcar fuera es peligroso, por lo que puede pasar si te marcan, pero bueno, ahora las mismas circunstancias que hemos tenido nosotros hoy del campo con agua, de césped natural y bueno, el tiempo no tanto, pero tendrán que adaptarse ellos ahora a nuestra superficie, un campo de césped artificial que no, algo seco, mucho calor seguramente y bueno, a partir de ahí pues vamos a intentar sacar nuestras cosas buenas que tenemos y a ver si seguimos un poco en la línea que llevamos en casa, que ya la verdad que hemos sacado muchísimos puntos ahí, bueno, vamos a intentar pues hacerle el partido largo e incómodo para ellos. Entonces, para ahora se desprende de que te ha gustado más tu equipo en la segunda mitad, si ya no va a generar peligro más, si ha llegado más que generar peligro. No hemos generado peligro, pero sí es cierto que ya era otra cosa, llegamos antes a la zona de rechaces, sí es cierto que ellos bajaron físicamente, la segunda parte creo que ellos acusaron el esfuerzo de la primera parte, está claro que ellos son jugadores veteranos y está claro que tienen cosas buenas, bien colocadas en el campo, bien ordenadas, pero tienen las cosas malas que suelen pasar a los equipos veteranos, que a mí que han pasado el partido pues se les va siendo un poco largo, son jugadores que llevan muchos años de rodaje. Y ya te digo, la segunda parte sí creo que hemos estado más enteros, creo que hemos dado un paso más hacia adelante y bueno, ya te digo, lo que es la superficie del campo, todo esto para nosotros es nuevo, extraño, salvo un partido de liga, no hemos jugado prácticamente en césped natural todo el año y bueno, no es que nos haya afectado, pero sí es cierto que ellos tienen más rodaje en ese sentido. Repito, ahora nosotros estamos en una superficie diferente y bueno, vamos a ver como lo que nos depara el campo más grande es lo que nos depara el partido de vuelta. Tal vez su equipo en la media partida ha sido un poco temeroso, le ha costado el entrar en el partido, como que los jugadores como que les faltaba un poquito, no sé si de decisión, por lo menos desde la verdad eso parecía, como que el sexto estaba mucho más vivo y a las formas le ha costado. Empezó el partido con una clara, pues por parte de uno se manifestaba que querían ir a por el partido, marcar algún gol para llevarse alguna de renta y por parte nuestra pues mirando siempre que en una eliminatoria siempre hay otro partido, otro partido de vuelta y que lo que no queríamos nosotros es salir de aquí muertos prácticamente. Yo creo que, repito, el resultado de no marcar pues a mí sí que no me gusta, pero bueno, salimos con un resultado que se puede remontar, con un resultado que, repito, en casa tenemos que aprovechar nuestras cosas, nuestra afición y bueno, te digo que no es un resultado que hubiese preferido, pero bueno, es el que tenemos, creo que la forma en que terminamos los últimos 25-30 minutos yo creo que quizás la adecuada, ya no solo en juego, porque en juego creo que no hemos estado bien, pero sí en querer, en llegar antes, en disputas de balón, que en esto, en eso, no es el resultado, todos los equipos del norte van dos marchas por delante que los demás, y vamos a ver si el domingo se cambian un poco las tornas y seremos nosotros los que aprovechemos todas esas circunstancias adversas que por otra parte afectan a equipos del norte, el hecho de mucho calor y todas estas cosas, a ver si por ese lado pues sacamos rendimiento.